Y muy buenas a todos y a todas mismas, guinecitas de YouTube, aquí el medio de 97 Estamos chicas en un nuevo video de Among Us en Minecraft Y estoy aquí con el señor Víctor ¡Hola, Víctor! ¡Ey! ¡Pero no te puedo pegar! ¡Hola! Aquí no nos hacemos para atrás, ¿ya viste? Mira ¡Es verdad! ¡What! Bueno, estoy aquí en las casas de Among Us en Minecraft Mira, ¿te gustan? Están súper guapas ¡Hala! La casa, esa es al final de todo Sí, esa es al final Bueno, debemos de ir acá abajo, mira Víctor ¡Hala! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo las casas? Claro, así lo ve mejor Así lo ve mejor porque te da miedo las alturas ¡Cuidado, Víctor, que te caen! ¡Cuidado! ¡No! ¡Allá va, Víctor! ¡Cogí hay agua! Hay agua aquí, claro Oye, ¿sabes qué debemos de hacer en este mapa, Víctor? ¿Cuál es el objetivo principal? Debemos de buscar al impostor de quién es de todos estos Mira, ven, Víctor, va a ser al azar Así que vamos a escoger un color al azar totalmente Es como la ruleta de las casas de los amundos Exactamente Pero bueno, primero vamos a escogeros la armadura que está por aquí Que si... Oye, pero me quitaste la espada de piedra, Víctor Ah, vale, toma, toma Pues protege... Mira, te iba a proteger yo a ti Pero vale Ah, bueno, mejor protegeme tú a mí Venga, venga, vale, vale, vale No, protegeme tú a mí Eres un perro desagradecido Bueno, venga, toma, yo te protejo a ti No, no, te protejo yo a ti Vale ¡No! Toma, pues ya Pero hay que decirlo ya, Víctor Una eternidad más tarde Venga ¡Hola! Tocó el negro Es el negro, ¿no? Eres tú, el negro Sí, se parece al negro, pero bueno Se llama gris Yo lo hago más negro, pero bueno 50-50 Vamos, vamos, vamos a ver qué toca Lo va por aquí Mira, si se entra por el pie Sí, está como cojo, no sé, está medio raro ¿Qué rayos es eso? Dale, vamos, Víctor No, no, la dejas tú, que tú le has dado al botón Pero abre tú, please, abre tú, abre tú Vale, yo abro Yo abro, yo paso primero ¿Sabes qué? Siempre hay precaución Hay que comer una manzana dorada y subir ¡Vamos! No, que se gastan, sí, sí, las comes Pero no pasa nada ¡Eh! Hay que ahorrar en manzanas ¡Eh! ¡Hay por ahí dinero! ¡El abogos negro, sí! ¿En serio? ¡Qué suerte! Yo me quedo con todo eso Me quedo con todo Me quedo con todo Mayo, mayo, mayo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mides allí, vale No mides allí ¡Oh, no, 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 no me quedo dar spoiler! ¡No, no, 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 no me quedo dar spoiler! ¡No me quedo dar spoiler! ¡Oye, me conseguí! Si tenía pinchos ¿Puedes decir que el amarillo sea? Puedes ¡Eso es el impostor, Víctor! Vale, vale Voy a ver si me toca el amarillo Pero espera Que te doy dinero, tonto Para que vayas al gimnasio todo el mes Es más, para que te compres uno entero ¿Qué ofertón? Ahí está ¿Qué? Para que estés más mamado ¡Jajajaja! ¿Tengo para el gimnasio? ¡Yo tengo para el para mi pico! ¡El gimnasio de los amongos! Ya sé cuál va a ser mi próximo video Venga, entramos, entramos ¡Eh! ¡Es que es el impostor! ¿Acaso es el impostor, no? ¡Eh, pero pégale! ¡No me deja pegarle! ¡No me deja pegarle! ¡No me deja pegarle! ¡No me deja pegarle! ¿What? ¿En serio? Unos momentos después ¡Cierra ahí, tonto! ¡Vaya! ¡Vaya! No, no, yo no soy... ¡No, no! ¡Ahora sí me... ¡Toma! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Víctor! ¡Ahora sí te deja, ¿no? ¡Ahora sí te deja! Espera, soltó un papel, soltó un papel ¡Víctor, aquí están sus cosas! ¡Y aparte soltó un papel! ¿Y qué dice el papel? Toma, te doy tus cosas primero Ahí están tus cosas ¡Pero sí me mató! ¡Es el impostor! ¡No, ese no es el impostor! Porque no tenía el cuchillo, tonto A lo mejor te funó Pero no tenía el cuchillo Espera, te deja ver ¿Qué dice el papel? Pensaba que yo era el impostor ¡Espera, espera, espera! El papel dice que no era él el impostor Yo no podría resolver este misterio Y aparte de eso, aquí hay algo ¡Mira! ¡Ay, lo que se caca! ¡Pero guácala! ¿Qué es esto? ¡Claro, era un tripulante cagado! ¡Eh, aquí hay un cofre! Te has hecho el baño Mientras yo estaba ahí ¿Pero por qué hay un cofre lleno de caca? Si yo no me he hecho ¡Me voy! Tengo una teoría Víctor Que cuando tú te metiste ahí Te subraste Porque pensaste que era el impostor él Entonces hiciste toda esa caca Entonces ¡Esa caca! ¡Esa caca! ¡Calla! ¡Esa caca es tuya! ¡Tonto! ¡No es mía! Bueno, vale, es mía Pero si es mía Yo no soy el impostor ¡Pero guácala que huele muy mal tu caca! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Venga La voy a agarrar para lanzársela a los otros Es vegetariana ¡Me va a mí! ¡Vamos! ¡Aquí me toca! ¡Rojo! ¡Pero qué ha pasado! El rojo es el típico color de impostor Sí Y aparte Creo que es Raptor El color este A ver Te dejo todo mi dinero Te dejo todo mi dinero Porque me matan Porque sabes que es el impostor Y te va a matar No, no, no Vamos a funar al impostor nosotros Vamos a buscar ¡Mira, Víctor! ¡Está lleno de sangre! ¡Puede que sea el impostor! ¡No! Inútil ¿Qué? El Among Us de aquí Lo ha matado el impostor De verdad Este no era impostor Era tripulante ¡Es verdad! Este es tripulante ¿Inteligente, no? ¿Quién lo habrá matado? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí hay? Hay más dinero Te lo regalo Yo no ocupo ya el dinero ¿Ah, sí? Sí, te lo regalo ¡Me puedo hacer una ciudad Llena de gimnasios! ¿Puede ser? ¡La ciudad gimnasio! Eres el rey de reyes Si en el rojo No había Among Us Y estaba muerto Puede ser que el que está más cerca Que es el morado Sea el de al lado El morado siempre es lina Puede ser que sea lina el morado Vale, el lina siempre toca al impostor ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que me toque el lina! ¡Venga, que te toque el lina! ¡Que te toque el lina! ¡Sí, te ha tocado! La coincidencia más coincidosa del mundo Porque ahora vamos a descubrir al impostor ¿Coincidencia? ¡No lo creo! A ver, a ver si es ¡No! ¡No! ¡También está muerto! ¡No! También lo mataron También lo han matado Llegamos tarde a reportar el cuerpo, Mayo ¡No! Y lo ha desaparecido A ver, ¿dónde? ¡No! ¡Está aquí muerto! ¡Pues lo reporto, lo reporto! Bueno, ¿cómo se va a reportar? Si nada más somos dos Tiene que ser más A mí me parece que este chico sea muy listo ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Reunión, reunión! ¿Qué has visto, Mayo? ¿Qué has visto? ¡He visto! Dentro de esta casa He visto un cofre Y ese cofre tal vez puede guardar algo Porque tiene contraseña ¿Hay una contraseña? No, es imposible Hay contraseña ¿Será 7, 7, 7, 7, 7? ¡No, no es! ¿Qué será la contraseña? ¿Qué será? Es imposible ¿Sabes cuántas combinaciones hay? 362.000 combinaciones Oye, oye, despacio, cerebrito Espera, ¿no será la más simple? 1, 2, 3, 4 A ver, 1, 2 ¡Eh! ¡Era 1, 2, 3! ¡Era 1, 2, 3! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ah, quédatelo, Mayo, crack Venga, adiós Si te digo lo que había Mejor nos vamos No, sí, lo he abierto Lo he abierto Y por eso digo que te lo quede, Mayo Espera, espera, espera El que lo mató Puede ser que se haya cagado, Víctor El cuerpo Eres un enfermo, amigo Y puede ser que haya dejado la caca en el cofre ¡Que acoge, no! Si el morado no era el impostor Solo nos quedan el rosa y el amarillo ¿Cuál será? Yo digo que es el amarillo Si el rosa lo está, yo digo que es el rosa Porque lo está fijando Lo está mirando muy firme Bueno, pues el rosa siempre es tú, eh Nada más lo voy y lo digo Ah, en verdad, no, el rosa no es Es el amarillo, seguro Unos momentos después ¡Le voy a picar, Víctor! ¡Le voy a picar, le voy a picar! ¡No me pago! ¡No me pago! ¡Que me toca el rosa! Porque seguramente eres tú A ver ¿Qué? ¿Por qué? No, el amarillo Bueno, el amarillo es tripulante Porque yo creo que es el rosa Que lo está mirando muy fijamente Vamos a investigar primero, Víctor Tenemos que ir a investigar ¡Tengo miedo! Las puertas están muy extrañas En esta cosa Sí, parecen cuerpos ¿Sabes qué parecen? Puertas de cárcel Mira Sí Sí, sí, sí Hubiese estado aquí encerrado Creo que ahora sí merece la pena Comerme la manzana, ¿no? Eh, sí Cometela, cómetela A ver ¿Quién es? ¡Cuidado, Víctor! ¡No subas! ¡Muy rápido! ¡Hay picos! Vale, vale No subo Ah, claro Si el amarillo lo habíamos visto antes Acá está, acá está Acá está el amarillo Acá está, sí, sí Está vivo Está vivo A ver, ¿qué dice? Está vivo Lo que dice Mire al rosa Funar al rojo Dice ¡Cuidado, Víctor! ¡No te vas a morir! ¡Ahí está! ¡No! Como que me haces al rosa Funar al rojo Es imposible ¡No! No puede ser No puede ser El amarillo me ha matado ¡Es el impotor! No te ha matado el amarillo, tonto No te ha matado el amarillo Fue los pinchos Que tú eres un... Este es un paquete, Víctor Eres un tonto, muchacho Pero entonces Si no es el amarillo Tiene que ser el verde ¿Qué verde? Si no hay verde Es el rosa El que está aquí El rosa no es El rosa siempre es buena gente Soy yo, rosa Bueno, vamos a investigar La última ya A ver, venga Toma, te ha tocado el rosa ¡El rosa! ¡Uy! Te tocó el rosa Misteriosamente ¡Wow! Oye, a pensarlo Siempre me pongo yo el negro Y el negro tocó puro dinero Eso quiere decir Que mi personaje es puro dinero ¡Sí! Es puro Dinero y pizza Sí Venga, entro yo primero Que si es el impostor De verdad Voy un poco asustado ¡Cómate una manzana! 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 Ahí subo ¿Quién es? ¡Hola! ¡Víctor! ¿Qué? ¡Víctor! ¡Pero sube tonto! Baja, 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 baja Baja, baja Baja, baja No me ha visto No me ha visto ¿Qué hacemos? Tengo miedo Tengo miedo Lo reportamos A ver Rosa Tú eres el impostor Porque tienes claramente El cuchillo Es verdad Tiene el cuchillo Deberíamos funarlo ¿No crees? Y aquí está el cuerpo A la mitad Mira Y la sangre y todo ¿Cómo? El impostor Se va a morir ¡Nos vemos ¡Nos vemos impostor! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Ganamos! Y le tapo Ahora ya no vuelve Ya no puede volver ¡Bien! ¡Sí! Y aquí no había nada Claro porque Porque está Todo sucio De mentiras ¡Sí! ¡Maldito Rosa! ¡Y eras tú el impostor! ¡Que yo no soy! Mira, tengo un papel Que dice que no soy el impostor A ver, a ver Bueno, venga No eres tú Así que bueno Si les ha gustado el video Dejen su mano y te lo saben Que saben que saben Bastante Nos vemos en otra ocasión Y... ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, Víctor! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!